Roberto Zuckerman es abogado constitucionalista y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Hasta el año pasado fue el titular de ANSES de Rosario y hoy se desempeña como concejal de nuestra ciudad presidiendo el bloque del Frente para la Victoria. Desde ese espacio presentó un proyecto que propone repensar el sistema de seguridad ciudadana local. Muy buenas tardes Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí en Agenda Pública. Te han encontrado los medios de comunicación apareciendo allí con un tema que está en boca de todos, tiene que ver con la inseguridad, pero con una propuesta y quería comenzar por así, con esta propuesta de Rosario Alerta 2.0. ¿De qué se trata esto? Sí, así es. Es un proyecto que presentamos con nuestra compañera de bloque, con Norma López, que estamos obviamente muy preocupados por lo que está pasando en la provincia, pero en Rosario particularmente por nuestra función de concejal. Tenemos que legislar para la ciudad y generar cosas para la ciudad y creemos que hay que aportar ideas. Creemos que el tema de la seguridad es un tema muy sensible, que no da para las chicanas ni para la especulación política. Creemos que todos tenemos que sumar que generar consenso. En este punto lo que nosotros creemos es que hay un desaprovechamiento de los sistemas de alerta, tanto sea de seguridad como de emergencia. Es más, hace unos días hubo justamente una falla en el sistema de emergencia. Entonces lo que nosotros queremos es unificar en un mismo espacio físico donde funcione todo. Lo municipal, lo provincial y hasta lo nacional, que forme parte de un mismo sistema de alertas, de alarmas, en tanto sean de seguridad y de emergencia. Pero además con un mismo sistema informático para justamente aprovechar todo lo que hoy está desperdigado en distintos lugares y esté unificado en un mismo lugar. Entonces, que si uno llama a la ambulancia y el tal número no funciona, bueno, pueda funcionar otro número. Mandar un mensaje de texto, mandar algo por la computadora, obviamente por un celular, con un botón de pánico, con un postnet de un negocio, de mil maneras. Hasta se puede llegar a incluir las redes sociales, según ella. Pero por supuesto que sí. Es decir, lo que nosotros creemos que hay que aprovechar lo que hoy está. Está claro que uno podría, digamos, hablar de determinadas herramientas que generan polémica. Por ejemplo, las cámaras de seguridad tienen su faz polémica, que tiene su conflicto con la intimidad y entonces hay que ser muy serios en cuanto a la utilización de las cámaras. Por eso nosotros también estamos trabajando en la regulación de las cámaras de vigilancia, porque hoy no hay regulación a nivel municipal. Y esto también es, obviamente, que es grave. Pero creemos que lo que uno tiene que hacer es sumar y tomar experiencias de otros lugares donde este sistema funciona de manera más unificada y de manera más sistematizada. Entonces, bueno, visitamos algunas ciudades, conocemos experiencias también del exterior, de cómo funcionan. Y lo que nosotros realmente queremos es eso. Es decir, alguien detecta una alerta por alguna circunstancia, si hay una cámara de videovigilancia uno puede ver qué está pasando en el lugar. Hay un control político y civil mucho mayor, porque cuando va la ambulancia, va el móvil policial o vaya el que tenga que ir al lugar, si hay una cámara de videovigilancia, también se puede observar lo que está pasando. Cuando llega, teniendo el GPS, sabemos dónde está el móvil, si el móvil fue o no fue, si se desvió. Me explico, o sea, si está detenido y me dice que está en otro lado, pero yo veo que no me está diciendo la verdad. No solamente un control policial, sino político y social a la vez. Exactamente, porque además nosotros proponemos una comisión de garantía de todo este sistema, que sería el mismo también para las cámaras de videovigilancia, donde esté integrado por distintos organismos, distintos representantes de organismos, para que también le den una transparencia y una seriedad y todas las medidas, insisto, de seguridad necesarias para contestar de la manera más eficaz y dar respuesta a una problemática que está claro que está en el primer lugar del ranking. Te propongo hacer una breve pausa en la entrevista y adelantarte el tema. ¿Cuáles son las causas de esta inseguridad y qué puede hacer la ciudad para tratar de morigerarlas? Seguimos ahora con Ivana en Más Agenda Pública. Seguimos en Agenda Pública con el concejal Roberto Zuckerman. Anticipábamos antes del corte, bueno, un poco cómo analizar aquellas situaciones que se dan que tienen que ver con la inseguridad, pero que tiene causas que a veces la ciudad puede de alguna manera modificar o morigerar o tratar de atenuarlas en la medida que, por ejemplo, desalienta desigualdades, intenta cambiar situaciones de riesgo. La ciudad poco tal vez puede hacer desde el punto de vista policial, de combatir el delito, pero sí evitar las situaciones. Bueno, por supuesto que la municipalidad tiene un papel protagónico en esta situación, más allá de que el monopolio de la fuerza pública, que es la policía, sea provincial o en algunos casos nacional. Siempre nos preguntan, ¿no? ¿Qué puede hacer el municipio? ¿Qué puede hacer el consejo? Bueno, estábamos comentando el proyecto este, pero está claro que también el municipio puede hacer, puede hacer escamonda, puede modificar y mejorar el recorrido de los colectivos, la frecuencia de ellos, todo lo que tenga que ver con la iluminación, todo lo que tenga que ver con la urbanización de determinados lugares, ¿no? Donde son impenetrables y donde si uno puede generar mejores condiciones de vida para las personas que viven ahí, llamémosle Villa Miseria, llamémosle, digamos, asentamientos irregulares, démosle el nombre que querramos, algunos son más eufemismos que otros, pero digo, lo que está claro es que hay muchas zonas en la ciudad donde es muy difícil entrar, eso obviamente que incentiva también el delito en muchos casos o la impunidad que genera. Entonces, al vivir con mayor dignidad, por supuesto, las personas tienen una mejor vida y eso hace desalentar determinadas prácticas. Por otro lado, está claro que acá hay una cuestión, insisto, como lo veníamos diciendo, social muy importante que tiene que ver, ya no como nos pasó en otros momentos de nuestra historia, relacionado con la pobreza. Es decir, hoy el tema del delito está asociado de manera muy fuerte con la droga. Es muy difícil combatir a la droga porque es muchísimo el dinero que genera y eso genera ámbitos de corrupción. Ahora, los programas que desde la provincia, desde la Nación y aún de la municipalidad existen trabajando con problemas de drogadependencia, aún en los centros municipales, los descentralizados, también hay lugares donde acercarse, centros comunitarios. Es decir, ¿en cuánto contribuye toda esa inversión? No, está claro que contribuye, lo que pasa es que es muy poco. Es decir, lo que nosotros vemos cuando vamos a los barrios es que las personas nos dicen que ellos están trabajando en un lado o en el otro tratando de sacar a los chicos de la droga, pero son los mismos que están en el comercio, los que los presionan, los amenazan o a veces hasta los lesionan o hasta los matan para que no puedan realizar esa tarea social de contención. Entonces, digo, acá hay una cuestión interdisciplinaria. Es decir, se debe poder trabajar con tranquilidad con las personas que tienen problemas con las drogas. Hace falta, insisto, contención desde el punto de vista de la salud, de psicológico, etc. Pero también hace falta un proyecto de vida, que esto tenga que ver también con las condiciones laborales, con la posibilidad de formar una familia. Es decir, hay muchísimas cosas porque está claro que es una cuestión social, digamos. Esto no es de la noche a la mañana, ni uno va a pensar que esto se va a solucionar de un día para el otro. Muchísimas gracias, Roberto. No, por favor, ustedes. Fue el concejal Roberto Zuckerman que pasó por Agenda Pública. ¡Gracias!